Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad, continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca se pone ahora. Pero, atención amigos, ¿saben ustedes por qué se ha producido una pelea entre Doña Leticia y la princesa de Asturias? ¿Saben ustedes cuál es el motivo? Pues miren la noticia, atención, dice Aristócrata, filtra la pelea entre Doña Leticia y la princesa Eleonor. ¿Y el motivo? Yo le voy a preguntar al señor Dalmán. Señor Dalmán, ¿el motivo usted se imagina por qué es? No, yo lo que pienso es que no debería haber estas peleas en este preciso momento. Y aparte entiendo que lo que tantas veces decimos, la Casa Real lo que tiene que dar es ejemplo. Y en este momento se le exige que dé ejemplo en todos los órdenes. Pero, ¿usted quiere saber cuál es el motivo? O se imagina, usted imagínese, ¿por qué puede haber una pelea entre una madre y una hija? Y sobre todo de una madre tan especialita. Por algún novio. Señor Jara, ¿usted cree que el motivo es que se han peleado por un novio? Alego total ignorancia en la materia. La verdad es que estoy un poco sobresaturado de trabajo y no he podido leer nada. Bueno, pues vamos a conectar con nuestra querida María José Bosch. Buenas noches María José. Muy buenas noches y no, me temo querido Jesús Ángel Rojo que la cosa no va por ahí. Un aristócrata que todo el mundo conocemos, que es Alexandro Lecchio, aristócrata y comentarista de televisión, Pues ha comentado lo siguiente en el programa en el que él colabora. Como todos sabemos, pues la princesa de Asturias ha cobrado en los últimos tiempos un enorme protagonismo. Una cuando ingresa en la Academia Militar General de Zaragoza para su formación como dama cadete del Ejército de Tierra. Después la hemos visto en el desfile del 12 de octubre. Después la hemos visto en la recepción que se ofrece anualmente. Y recientemente pues también ha tenido un discurso en los premios Princesa de Asturias. Y bien, ¿y todo esto qué significa? Bueno, pues todo esto significa que la que puede ser futura reina de España, pues ha cobrado un protagonismo que antes no tenía. Y Alexandro Lecchio dice que es su madre, la reina Leticia, pues que ha sentido unos ciertos celos. Y según este aristócrata, el motivo que ha escenificado los celos de Leticia es una foto. Todos recordaréis, y nuestros telespectadores también, lógicamente, que cuando la reina y el rey eran novios, pero nadie lo sabíamos, y la reina Leticia estaba cubriendo los premios Príncipe de Asturias, porque entonces no era Princesa de Asturias, sino Príncipe de Asturias, pues se saludaron con una complicidad que naturalmente el resto no teníamos ni la más remota idea. Ete aquí, que veinte años después, y con un cierto humor, pues la reina Leticia y el rey han escenificado, de alguna manera, ese saludo, ese roce en las manos, que emulaban ese momento en el que se conocieron. Veinte años después, ya con hijas, ya reinando ambos en dos todos dos. Y bueno, pues Alexandro Lecchio ha dicho que no era momento para esta foto, y él considera que la reina Leticia ha recreado este momentazo, precisamente en un momento en el que piensa que su hija le puede estar robando el protagonismo. Esta es la explicación. No hay novios por medio, chicos. Pues, lógicamente, la explicación, señor Dalmao, no era cuestión de novios, pero sí de celos. O sea, los novios crean celos, pero en este caso no es una cuestión de novios, sino de celos de doña Leticia hacia su hija y el protagonismo que está quedando. Lógicamente, la princesa de Asturias es una auténtica mujerón, y tiene el protagonismo de todas las cámaras, luce muy bien, y claro, la madre, una persona que no está mal, pero está más bien en una situación perjudicada de kilos, o sea, está esquelética directamente. Bueno, todo esto es muy bucólico, pero yo también tendría celos de la princesa Leonor. Tendría celos. A mí me parece una chica extraordinariamente guapa y además inteligente. Vamos a ver, es difícil estar a su altura. Yo entiendo que las mujeres españolas, aparte de ser guapas, inteligentes, y lo siguiente, lo que nos provoca a todo el resto de españoles es admiración por la mujer española y en particular por la princesa de Leonor. Señor Vera. Bueno, es que parece tan absurdo todo. Yo creo que esto es una especulación de este señor aristócrata venido a menos, que claro, tiene que buscar la vida diciendo cosas que se inventan, además en cualquier caso, no sé, qué celos va a tener. Al revés, la reina lo que está desorgullosa de su hija, completamente, vamos, es que no, me parece que no tiene ningún sentido. Pero bueno, oye, hay que entretener al personal y el señor este se dedica a eso, ¿no? Señor Jara. Bueno, en la misma línea que don José Antonio, yo creo que este señor no tiene nada más que vender, que digo chumbo y tontería, y como luego chumbo en invierno no se consume, pues ha lanzado este burlo, como podría yo mañana inventarme otro sobre... Pero puede que tenga celos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Una madre no puede tener celos de su hija porque lo que más quiere en el mundo, una madre sana, con la cabeza en su sitio, y no me cabe duda de qué es el caso. Pero no tiene celos de la madrastra, y tiene celos como en Blancañeve. Bueno, pero esas son sus hijas, son sus hijas, doña Sofía y nuestra princesa. Y entonces, a partir de ahí, todo lo demás, oye, ¿qué ha dado la casualidad? Pues me parece muy bien, el día 31 jurará con su mayoría de edad la Constitución Española, y yo creo que es el momento de que hablemos mucho de la familia real, pero no inventando infundio, un poco escabroso ahí, buscando la noticia fácil para salir de alguna manera en primera plana, ¿no? Y me parece, señor Lecchio, ha perdido un poco el oremos, ¿eh? Pues vamos a continuar, vamos a continuar porque, lógicamente, el señor Jara, pues dice que el señor Lecchio, pues ha perdido un poco los papeles. Pero, esta otra noticia que dice Leticia y Felipe, tensionen los premios Princesa de Asturias por las abuelas. ¿Qué ha pasado con esto, querida María José? Bueno, pues esto tiene una cierta explicación, y tiene algo que ver con lo sucedido el año pasado, exactamente en la misma ceremonia, en los premios Princesa de Asturias. Leonor, probablemente, el año que viene, ya con su mayoría de edad, acuda sola a los premios a los que ella misma da su nombre. Pero, naturalmente, durante todos estos años, pues ha estado acompañada por la familia, tanto por la familia materna como por la familia paterna. No se nos escapa nadie, que desde el famoso caso NOS, pues la reina Leticia ha querido apartar a la rama de los Borbones, pues para no contagiar la imagen en sus hijas. Por este motivo, pues bueno, pues tampoco hay una relación muy fluida de los primos, de los sobrinos y de la familia. En esta ocasión, pues ha ido la reina Sofía, la reina emérita, tanto como lo hizo el año pasado. Naturalmente, el rey Felipe VI, pues quiere que vaya a su madre a los premios. Pero la reina Leticia, que es célebre porque le gusta tener todo atado, y muy bien atado, pues recuerda el año pasado, y lo recordarán también nuestros telespectadores. La reina Sofía, la reina emérita, hubo un enorme, un grave problema de protocolo. Que si no sabían dónde sentarla. Que si de pronto aparece sola en un lugar y parece que todo el mundo, pues le está haciendo de menos. No sabían dónde colocarla en la ceremonia y tampoco en las fotos que la cosa no se veía muy fluida. Era una especie de bulto sospechoso y Leticia realmente no quería repetir la misma imagen. Finalmente hemos visto que ha estado presente y que, bueno, esta reticencia de Leticia, pues ha quedado solventada, imagino, porque han tenido muy bien estructurado toda la ceremonia y también el posado con las diferentes fotografías que se han tomado. No tengo la más mínima duda de que Leticia ha ensayado perfectamente estos premios Princesa de Asturias a los que probablemente su hija será la última vez que acuda con toda la familia y probablemente a partir del año que viene con la mayoría de edad acudirá sola, tal y como hizo su padre y ya pues no habrá problemas con el protocolo. Pero este es el motivo. No querer repetir una serie de circunstancias, de incidencias, de falta al protocolo que tuvo lugar el año pasado en la ceremonia. Pues ahí tenemos la noticia. Señor Dalmao, la verdad que que la sindicalista lógicamente intente coger ese protagonismo ante su majestad la reina Sofía es un poco atrevimiento, ¿no? Bueno, yo lo que sí digo es que el protocolo lo aguanta todo. O sea, en este momento lo que ha triunfado ha sido el protocolo y las dos abuelas, la reina Sofía y la madre de nuestra reina Leticia. Y este protocolo es el que ha triunfado. Yo quisiera poner un ejemplo que yo personalmente viví. Y este protocolo no es otro nada más que el infausto recuerdo que tenemos del caso Nos, de Cristina y de Iñaki Urdangarín. Como Iñaki Urdangarín en el juzgado de Palma, dentro de lo que era la sala, tenía que jurar y prometer y hablar de estos hechos delante del retrato del entonces rey emérito, o sea, el rey de España. Con lo cual lo tenía enfrente con el juez debajo. Pero quiero decir, quitando este borrón y otros borrones que ha habido en la Casa Real, yo creo que en este momento ha triunfado el protocolo, tiene que triunfar, por supuesto, lo que representa la familia real en este crítico momento para España. Y yo creo, y vuelvo a repetirlo, tenemos en la máxima expresión de la princesa Leonor en este momento el ejemplo de todas las mujeres de España. Para mí es un ejemplo absoluto de todo, de constancia, de perseverancia, de saber estar. Lo hemos visto el 12 de octubre. Nos ha encandilado a todos, evidentemente nos ha encandilado a todos. Y yo creo que los primeros encandilados han sido, primero, su abuela, la reina Sofía, y segundo, su otra abuela, que es la madre de nuestra reina Leticia. Pues vamos a continuar, porque en este especial bloque que estamos haciendo sobre todo de la monarquía, pues tenemos la noticia que dice que el listado de amigas de Leticia que desquician a Felipe VI, que no la soporta. María José, ¿cuál es este listado? Bueno, no es en realidad un listado. Tiene mucho que ver con una noticia que ya compartimos con nuestros telespectadores aquí en El Mundo del Rojo no hace mucho, y era esa relación de Felipe VI con su primo Pablo de Grecia, que al parecer, según explicamos por las fuentes que nos habían llegado, pues la reina Leticia había conseguido separar. Bueno, tenía mucho que ver también, especialmente con la mujer de Pablo de Grecia, que ya sabéis que tuvieron ahí un rifirrafe. El caso es que pronto se van a cumplir, el año que viene, 20 años de casados de los monarcas, en un principio, pues la verdad es que nada ni nadie daban ni un euro por ellos. Pero, sin embargo, al contrario, que esa relación con otras mujeres que tenía el rey emérito, Juan Carlos I de España, un hombre de naturaleza infiel, no es el caso de Felipe VI, y parece ser que su matrimonio bastante bien ha venido, aunque en alguna ocasión, recuerdo a la periodista Pilar Eire, que ha hablado de momentos en los que incluso podían haber estado al borde de un sonado divorcio. El caso es que, aunque se llevan fenomenal, no comparten gustos, y cada uno hace sus planes por separado. Por una parte, el rey Felipe VI, pues es un hombre, como todos sabemos, que le encanta la vela, en ocasiones, pues se marcha a Mallorca, donde se reúne con amigos, y también le encanta el esquí, y se va, va, que irá. No es el caso de la reina Leticia, que no le gusta ni la vela ni el esquí. Así que, definitivamente, ella lo que hace es quedarse en Madrid, y directamente hace otros planes. Más que la lista de amigas de Leticia que no le gustan al rey, yo diría que, para ser más afortunados con la realidad, deberíamos hablar al revés. Es la lista de amigos del rey que no le gustan nada a la reina Leticia. De hecho, su único amigo de toda la vida que continúa es Álvaro Fuster, que, de alguna manera, ha contado que las cosas se habían complicado un poco cuando el rey comenzó a tener relaciones con Leticia. Todavía no eran reyes, eran entonces príncipes de Asturias, y, de alguna manera, ni ella caía bien a los amigos, ni los amigos le caían bien a ella. De hecho, él dice que, desde que Felipe VI el rey, pues, bueno, que se ha convertido en alguien mucho más serio y más reservado. Él tenía algunos amigos que recordaremos, Javier López Madrid, Pedro López Quesada, o el propio Pablo de Grecia. Realmente, ahora el único que queda realmente al lado del monarca es Álvaro Fuster. Por eso digo que, quizá, la noticia tiene que ir más por la lista de amigos que ella no soporta más que al contrario. Pues vamos a continuar ya con la última noticia y queda un par de minutos que dice la Iglesia contra Leticia, la mentira al alzobispo de Madrid. ¿Esto qué es, María José? Cuéntalo. Bueno, este es un asunto ya de bastante más enjundia y bastante más complicado de todas las anteriores noticias que hemos comentado. Recordamos que el padre del rey, Felipe VI, la verdad es que no veía con buenos ojos la relación de su hijo con la entonces periodista por muchísimos motivos. Era una mujer divorciada, era una mujer que no era aristócrata, era la nieta de un taxista, la hija de personas sindicalistas. Bueno, pero la historia realmente no termina ahí. El verdadero problema de todo esto es que se ha revelado, también nos ocupamos, si lo recuerdan nuestros telespectadores, ya nos ocupamos de este asunto. El asunto tiene que ver con un libro escrito por David Rocasolano a la sazón primo de la reina que tenía por título Adiós Princesa. Ahí reveló que Leticia había tenido un aborto, había tenido un aborto y esto condicionaba muchísimo naturalmente el poder casarse por la iglesia, incluso podría considerarse nulo ya que la iglesia naturalmente, aunque esté admitido el aborto en España como carácter legal, desde luego no está así admitido por la iglesia. Así que esto es un asunto más complicado. Pues María José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y aclararnos todo esto. Pues el señor Vera, nos queda ya un minuto, se ha enterado de muchísimas cosas. ¿Quieres que usted haga un resumen? Señor Vera, un placer tenerle aquí, como siempre, y por lo menos ya se ha enterado de todos los líos. Ya nos hemos enterado de todos los líos de la democracia. Ahora hace falta que, en fin, bueno, sí, venga. Señor Jara, es un placer tenerle aquí. Como siempre, claro que sí. Y señor Dalmá, muchísimas gracias. Don Jesús, decirle que todo esto queda arreglado porque se sientan en el sofá de su casa viendo el mundo al rojo. Pues amigos, nos tenemos que despedir, pero antes tenemos que felicitar a una persona muy especial, a nuestra querida Elena que cumple años y que le dedicamos este programa a ella por su cumpleaños. Recuerden que sean buenos y que Dios bendiga a la madre patria. Hasta mañana, amigos.